Se acabó el sueño del tigre, las águilas sufrieron de más pero al final dejaron en el camino a los tigres y siguen en la lucha por el bicampeonato. Ni el aliento de los hinchas felinos en la basílica ni la invasión de casi 10.000 almas en el coloso de Santa Úrsula ayudaron para que los auris hicieran una nueva hazaña en el nido del águila. Llegó la hora del cotejo, todo estaba listo para el segundo episodio y en el túnel no faltaron los abrazos entre jugadores de ambos conjuntos. En la primera parte los azulcremas dieron un par de avisos. Llegó la jugada polémica, una aparente falta sobre el capitán felino que el silbante Marco Rodríguez no marcaba. Tigres también tuvo sus aproximaciones pero el invitado especial no llegaba. En el complemento los del Piojo Herrera se fueron al frente. Tigres se vio en desventaja numérica, Guayala se marchaba a los vestidores. Pero antes de que el felino desesperara Pulido, marcó el gol de la ilusión. Llevían las tarjetas amarillas en el terreno de juego, Emanuel Villa mandaba su disparo al postre y después un mareo provocó que tuviera que dejar la cancha en camilla. Sus compañeros intentaban reaccionar, pero el destino ya estaba escrito al final. El águila celebraba el tigre, se lamentaba y vino el reconocimiento a la invasión invasora.